El siguiente programa es financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, Alcalde 2020-2023. Estás viendo Tele Yolombó. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su magazine Al Día con la Alcaldía. Este magazine de la Administración Municipal donde le traemos los hechos más trascendentes de la semana. No se desconecten. Y comenzamos con nuestra primera información de esta semana. En el municipio de Yolombó se llevó a cabo un importante evento donde Santo Domingo y Yolombó fueron declarados como municipios libres de sospecha de minas antipersona. Aquí más ampliación de esta información. Luego de descontaminar 70.000 metros cuadrados en los municipios de Yolombó y Santo Domingo, gracias a la labor del Batallón de Ingenieros de Desminado, la Oficina de Alto Comisionado para la Paz declaró este jueves a ambos municipios del nordeste antioqueño como zonas libres de sospechas de minas antipersonal. Bueno, esto para Antioquia es una noticia excelente. Tenemos tristemente, lamentablemente, varios casos en Antioquia de personas que quedan mutiladas o que han perdido su vida por estas armas desafortunadamente traicioneras que muchos actores ilegales siguen sembrando en Antioquia. Hemos tenido víctimas de nuestros pueblos indígenas, por eso el llamado a los actores ilegales, a los grupos armados organizados a que no sigan sembrando minas en Antioquia. Por su lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Juan Camilo Restrepo, hoy presente en el municipio de Yolombó, hace este importantísimo anuncio. Seguir trabajando de la mano de la institucionalidad en ese trabajo complejo que implica enormes esfuerzos y recursos económicos para seguir desminando Antioquia y para que ojalá en un futuro, incluso del marco que estamos construyendo de la Agenda 2040, Antioquia esté libre de minas antipersonal. Con la declaratoria, 38 mil campesinos recuperarán la libertad para movilizarse y muchos de ellos retornarán a sus fincas a reanudar las labores agropecuarias que debieron interrumpir por el riesgo de pisar uno de estos artefactos. Tuvimos unos tiempos muy difíciles cuando teníamos la presencia de grupos ilegales como el ELN, la FARC y luego los grupos paramilitares que llegaron a hacer mucho daño a la comunidad yolombina y especialmente a todos los campesinos de unos sectores del municipio. Bueno, nosotros estamos primero que todo dándole un par de tranquilidad a los campesinos de que pueden transitar libremente y tranquilamente por todas las regiones de Yolombó porque somos un municipio libre de minas antipersonales. El hecho de ya poder trabajar tranquilamente pensando en el futuro hay que fortalecer aquellas agremiaciones, asociaciones, mujeres, los campesinos que están en asociaciones como los paneleros, como tenemos los ganaderos, como tenemos los mineros que también están tratando de trabajar con la legalidad y formalizándose también para que puedan sacar adelante todos sus productos y una cosa muy importante es dándole valor agregado a esos productos para no comercializarlos así en materia prima sino transformada. Los equipos técnicos del Batallón de Ingenieros de Desminado Nº 60 descontaminaron 29.307 m2 de Yolombó y 40.724 m2 en Santo Domingo. El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, ratificó durante el evento de entrega de ambos municipios a la comunidad la meta del gobierno de entregar 180 municipios certificados como zonas libres de sospecha de minas antipersonal al finalizar el 2021. Paz con legalidad es visitar el nordeste, paz con legalidad es poder decirle a Colombia que hoy cumplimos 180 municipios en nuestro gobierno liderados por el presidente Iván Duque en declarar libre de sospecha de minas antipersonal. Eso significa que estos territorios y esta gran noticia los consolida como territorios con productividad, con propiedad, con grandes potencialidades. Significa consolidar la legalidad, el fortalecimiento institucional. Significa consolidar la inclusión donde las mujeres rurales y los jóvenes tienen total posibilidad de desarrollarse y crecer con una vida digna. Pero también declarar libre de sospecha de minas antipersonal es consolidar mercados a partir de nuestros productos, de nuestras potencialidades. Del escritorio al territorio es como consolidamos la paz con legalidad. También se llevó a cabo una reunión muy importante en nuestro municipio de Yolombó con la presencia del gobernador encargado Luis Fernando Suárez. La Agenda 2040. Agenda Antioquia 2040 Yolombó fue el anfitrión del undécimo encuentro zonal de la Agenda Antioquia En la reunión estuvieron presentes alcaldes y representantes de los municipios de Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí y Yalí. Se contó con la participación del gobernador encargado del Departamento de Antioquia, el doctor Luis Fernando Suárez, quien hizo énfasis en la construcción colectiva de la Agenda 2040. Las comunidades también sueñan con asociatividad subregional y aprovechamiento de las vocaciones propias de cada región, distribución transparente de los recursos, educación ambiental y explotación minera responsable, con el medio ambiente, y una Antioquia culta que proteja y conserve el patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental. Otra información que les tenemos para todos ustedes es que Elkin Gaviria fue postulado como el líder comunal del 2021. Bueno, Don Elkin es una persona que se ha distinguido en la comunidad por ser un gran líder. Desde que yo vine a la parroquia, me acuerdo muy bien que fue una persona que me apoyó muchísimo en la organización del terreno de la parroquia para poder conciliar con los vecinos y poder organizar la parte de los linderos. También Elkin ha sido una persona que cuando le he pedido un favor, por ejemplo, para la iglesia, con las capacidades artísticas, con el manejo del sonido, ha estado allí acompañándonos en esa parte, digamos así, de la música, también en los eventos celebrativos, por ejemplo, del Día de la Mujer, del Día de la Madre, en algunos momentos de la Semana Santa. Es decir, ha sido una persona que yo he podido contar con ella en todo lo que yo la he podido necesitar. Yo le deseo muchas bendiciones a Don Elkin y que siga para adelante en ese trabajo social, en esa ayuda a la comunidad. Soy el presidente del corregimiento del Rubí, Juan Jesús Alzate. Postulo querido que se postule o postulara al señor Elkin Gaviria como el gran comunal, puesto que a través de su gestión que ha tenido con las comunidades, no solamente de este corregimiento, sino de todas las acciones comunales de la zona, ha logrado gestionar y que todas las acciones comunales se sientan bien en cuestión de vías, acueductos, en cuestiones culturales, en fin, que todo se relacione con las comunidades. Por eso yo he querido darle el aval también sobre esta situación en la cual ha sido ganador o que han votado en la aso comunal y ha sido como el gran líder comunal. Yo soy líder del Grupo Mujeres del Corregimiento del Rubí y el señor Elkin Gaviria nos ha gestionado con los insumos de algunas prendas para vestir y con capacitación y procesos en este grupo de mujeres. Distingo al señor Elkin Emilio Gaviria hace mucho rato, es un gran líder, ha trabajado no tanto por el corregimiento y sus veredas aledañas, sino en otras veredas del municipio de Yolombó. Nos ha ayudado con el acueducto, ha gestionado grandes proyectos, lo que fue la planta, ha gestionado el arreglo de las vías, ha estado pendiente del arreglo del colegio en unos problemas que tenemos allá con unos animalitos, nos ha colaborado mucho a unas madres comunitarias de acá del corregimiento en el arreglo de las casas, nos ha colaborado mucho a sacar la comunidad adelante y creo que por eso es un gran líder y merece ser el gran aso comunal. El Elkin Gaviria merece ser el gran comunal. Y merece ser el líder comunal por estos gran procesos que hemos llevado en nuestro corregimiento y en nuestras veredas y en nuestro municipio. Yo empecé a trabajar con la acción comunal en el año 2000, es decir, llevo 21 años trabajando, el cual empecé como delegado, luego en el 2004 ya inicié como coordinador de comité de vivienda, el cual logramos mejorarle las viviendas a 177 familias, que para mí es un logro muy grande porque lo importante es tratar de aportar siempre al progreso de nuestro municipio. Ya luego en el 2008 fui nombrado como representante legal del acueducto del Rubí, el cual no tenía papelerías, yo empecé a legalizarlo, le hicimos la concesión del agua y empecé a gestionar la planta de tratamiento porque teníamos un agua prácticamente muy desfavorable para el consumo de la comunidad. Pero dicho proyecto se logró porque en el 2016 logramos cumplir ese sueño de la planta de tratamiento en el acueducto del Rubí. Y así sucesivamente he venido haciendo varios convenios con el municipio gestionando para que la comunidad para que se beneficie tanto en vías como también en viviendas como también hemos aportado en los eventos culturales porque no solamente es decirle a la comunidad yo le tengo buenas vías, yo le tengo buenas viviendas pero también hay que dar capacitaciones, también hay que recrear, también hay que dar diversión porque eso también es salud y en los temas culturales también hemos hecho grandes acompañamientos en los proyectos que hemos tenido tanto acciones comunales como también parroquiales acá en nuestro corregimiento si es comerciantes también les ha ayudado a hacer dichos eventos para presentar recreación hacia la comunidad es decir que en estos 21 años hemos podido hacer muchas cosas por nuestra comunidad y eso es lo que a uno lo llena de satisfacción uno ver que estos grandes comunales lo eligen a uno como comunal líder para uno es maravilloso hoy me siento feliz de hacer este video pero es maravilloso ver a estas personas allá votando y diciéndole Elkin usted se merece ser el comunal por estos trabajos que ha hecho esa es la mal gratificación de uno uno muchas veces piensa o le dice muchas personas a uno que uno no debe matarse tanto por la comunidad pero cuando uno le nace el verdadero liderazgo cuando uno mira para ayudarle sin mirar a quien no importa que sea su enemigo no importa que sea esa persona no le hable no importa el tinte político lo importante es mirar la necesidad de cada persona y poderle ayudar porque ese es el verdadero liderazgo el liderazgo no es cuando usted pide y solamente se lucra a usted no el verdadero liderazgo está para ayudarle nosotros a las personas que más las necesitan y de pronto nosotros podemos tener necesidades pero si nos ponemos a ver la necesidad nosotros siempre tenemos estamos un poquito mejor que otras personas que sí que sí que sí tienen más necesidad así que merezco ser el gran líder comunal y una noticia muy importante para todos ustedes es que se terminó la apertura de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Yolombó con la vereda Bellavista este proyecto beneficia a más de 400 familias está terminada la apertura de la nueva vía que conectará a más de 400 familias con el casco urbano del municipio de Yolombó contarle a toda la comunidad yolombina que en este momento estamos terminando la apertura de la vía que comunica el alto de la guagua con Bellavista que va a beneficiar como lo dije anteriormente unas 400 familias y a los municipios cercanos como es Santo Domingo y Cisneros que da la satisfacción de haber hecho la tarea y cumplirle la comunidad la comunidad también estuvo comprometida con las rocerías y apertura de obras para esta nueva vía y de antemano estamos pues muy agradecidos con esta gran obra porque gracias a la administración municipal y al concejal Banano que ha estado muy pendiente de la obra tanto pendiente de la CPM como del aceite las obras o sea todo ha marchado muy bien gracias a las buenas gestiones que el concejal Banano ha hecho y también a la administración que ha estado también muy pendiente con todo esta obra que impacta y mejora la calidad de vida de los campesinos es un sueño que muchos esperaban hace varios años es una alegría muy grande porque hace muchos años estábamos esperando esto y gracias a la comunidad y aquí al señor Banano que es muy bueno y yo me alegro mucho a todos les agradezco a todos los que estén ayudando les agradezco mucho y a Dios también desde la inspección de policía y tránsito se está invitando a todas las personas que tienen comparendos o multas para que aprovechen los descuentos llegó la oportunidad que estábamos esperando para las dodeuras morosas de infracciones de tránsito es de recordarles de que están los descuentos grandes aproximadamente hasta final de año también es de recordar que este trámite no lleva a ningún intermediario este trámite es directamente en la administración municipal o en la plataforma CIMI la persona que lleve pues la persona que se acerque a usted diciéndole que esto lleve a intermediario por favor denúncele y no le pague queridos conductores les quiero informar que las personas que tengan licencia de conducción que digan en la parte de abajo indefinida esas licencias de conducción vencen en enero del 2022 por tal motivo también les aconsejo que miren que no tengan infracciones de tránsito porque en el momento de trámite de renovación de licencia esa parte los puede afectar entonces es mejor que miren y se pongan del día estos descuentos no aceptan acuerdos de pago debe de ser pago total si de pronto la deuda de las personas se supera más de un millón que les aconsejo para que no les quede muy duro pueden hacer pagos proporcional de ir pagando día 3 dos comparendos o día 1 para que todo no les quede muy duro además esas leyes las puede tumbar alguna persona que quiera demandar o sea que no esperemos hasta el último día sino que lo hagamos antes del tiempo esta semana también se entregó a la comunidad de parte de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas el revestimiento del Cristo de la calle Caldas aquí les contamos más de esta importante noticia uno de los problemas que hemos venido a ayudar a solucionar es la protección del talud del muro del Cristo que es uno de los patrimonios que tenemos en Yolombó una obra que lleva muchos años y que la comunidad ha estado muy preocupada porque el talud donde se encuentra ha venido erosionándose razón por la cual tomamos la decisión de empezar a hacer un revestimiento con este tipo de trabajos para que la erosión el agua no afecte la estructura de este monumento que queremos nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos una línea muy especial que es la protección de los elementos patrimoniales y en este caso por solicitud de la comunidad de aquí de este barrio hemos querido hacer esta intervención mi nombre es William Sánchez Maya yo soy el representante legal de Sánchez Ingenieros contratista que vino a hacer la obra del revestimiento del muro del Cristo aquí en la calle Caldas es un proceso donde tratamos de hacer el revestimiento de manera tal que se protegiera el talud y no perjudicara la comunidad hicimos hicimos unas excavaciones alrededor de 25 metros cúbicos hicimos un revestimiento con malla en la parte posterior de ese revestimiento dejamos unos muros dejamos perdón unos costales en arena esos costales están pisados están bien conformados y subimos hasta la parte de la base del Cristo y para que no se siguiera viniendo y no presentara riesgos de colapso en este momento también no intervenimos el lado que sigue porque ahí nosotros vimos que teníamos ya una buena cobertura vegetal y obviamente pues nosotros consideramos que no era necesario intervenir debido a esta cobertura que protege de las aguas lluvias y de las erosiones con esto ya le damos un buen acabado pues ya prácticamente el Cristo queda seguro y no tiene riesgo para la comunidad de que pronto colapse y así hemos llegado al final de su magazine al día con la alcaldía esperamos que toda la información sea del agrado de la comunidad nos vemos el próximo domingo el anterior programa fue financiado por la administración municipal Iván Antonio Ochoa Gómez Alcalde 2020-2023 Unidos al progreso comunitario Estás viendo Tele Yolombo Estás viendo en el próximo domingo Estás viendo